Gracias. Queridas hermanas, para nosotros dar un paso en una de las importantes regiones, como es la región de Piura, es parte de este gobierno, es un compromiso que tenemos que asumir todos los días en esta gestión. Lo dijimos en campaña y la tenemos que asumir con responsabilidad. Esta es una muestra tan pequeña como tiene y como quiere tener cada espacio para los hospitales en el país. Vamos a hacer todo el esfuerzo, destinar el dinero para que los hospitales existentes no solamente estén equipados, sino que tengan la atención inmediata a la población. Es necesario y es urgente priorizar los hospitales especializados en cada una de las regiones del país. Piura ha tenido muchos problemas en el marco de la salud. Y es una región cálida que también arrastra otros problemas, como el dengue y otros problemas que también hoy en la pandemia nos hace priorizar esta gran necesidad. invoco a las autoridades para que lo que se da acá, en el corazón de la región, también llegue en forma descentralizada a cada una de las provincias. ¿Quién no quiere que en su provincia haya lo que se da acá? Y todos tenemos el derecho a tenerla. En ese marco, dejamos en manos de ustedes para que hagamos todo el esfuerzo de que la región, como región, como población íntegra, hagamos llegar lo más emergente. Nosotros lo que tenemos que ver es hacer el mayor de los esfuerzos para que las personas no lleguen a Cama UCI. Creo que este es un primer paso, señor Ministro de Salud, señores autoridades, hagamos todo el esfuerzo para que las cosas que lleguen tampoco se guarden, sino que se usen. Yo recuerdo una vez cuando en el sector educación nos quejábamos que no llegaban los textos escolares y una vez hicimos una supervisión. Estábamos en el mes de mayo, junio, en las direcciones de las UGELES, guardados ahí los libros y no llegué porque no queremos que se manche y no se use. Entonces, ¿para qué se destinan las cosas? Y mucho más si es de salud, tiene que llegar al poblador, tiene que llegar a lo más necesitado. Estamos con todas las regiones, esperamos de que este paso que se dé y se lo dé con transparencia, se lo dé con eficiencia. Y invocamos a la población que desde estos espacios, cuando se le entrega algo a las autoridades, que sea para el pueblo. Y que no se preste para otras cosas como se ha escuchado en otros momentos, en otros espacios, cuando el gobierno hace un esfuerzo, a veces se prestan, a veces para negociados. Y se atiende al que se quiere, según privilegios. Eso tenemos que también no solamente entregar los beneficios, los materiales, los insumos, pero que llegue directamente a la población. Muchas gracias. Regresaremos inmediatamente a Figura.